Y ahora con ustedes El host más hermoso Con la voz más bella Y el cabello más lacio Héctor Martínez Bienvenidos todos A nuestra competencia estudiantil Muy bonita Todos los martes ¡Enséñame que aprendo! Donde mezclamos todas las semanas Las destrezas académicas con el talento Pero sin más preámbulos Vamos a recibir con un fuerte aplauso A la primera participante del día de hoy Que es la escuela especializada en artes y matemáticas Teresa Melondereza ¡De Cagua! ¡Fuerta el aplauso! ¡Y sus contrincantes! La Escuela Vocacional Superior Directamente de Aguadilla La Escuela Superior ¡Greta Mojá! ¡Por favor muchachos, acomódense! ¡Acomódense muchachos que vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Están activados ya! ¡Tranquilos! Bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas Las reglas son muy sencillas El que primero sepa la respuesta Apriétemelo Me aprieta el botón Y la primera categoría es de ciencia Ciencia, 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 ciencia Ciento decir lo que es de ciencia Y vamos a ver Aquí va la pregunta Mencione los tres estados de la materia ¡Ajá! ¡Sólido! ¡Correcto! ¡El segundo estado de la materia! ¡Líquido! ¡Correcto! ¡Y el tercer estado de la materia es el... ¡El que se huele! ¡Prá! ¡El Gaf! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Cinco puntos para los primeros participantes! Ven acá que un pajarito me dijo algo allá afuera Me dijo que tú querías Y tú también Ven acá por favor Que tú tenías algo que decirle públicamente A tu amiguita Vamos a ver cuál era la pregunta que le tenía que hacer Es a ver si Es a ver si tú me das el sí ¿Qué? ¿Aquí, aquí? No, tú no seas enferma ¿Le están preguntando a ella? Sí ¡Sí! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Brutal! En pleno programa Se desarrolla el amor ¡No! El grupo uno está encendido Está caca, 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 caliente Segunda pregunta Vamos a ver H2O ¡Ay, está partida! ¿Qué significa? Dosis Aquí El grupo número dos Ok, eso era un grupo de música En donde estaba Axel Serrán Actualmente El trotamundo Que cantaba la canción ¿Y cómo es amor? ¡Coco,oco,oco,oco,oco,oco! ¡Oh, eso no era! A ver, ustedes, la pregunta que es H2O. ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Recto! Y ahora vamos, vamos a la última, vamos a la última pregunta. Vamos a la última pregunta de esta ronda, vamos. Vamos, escojan un solo integrante de su equipo para que los represente. Aquí veo muchas caras que he visto antes. Usted no es la primera vez que viene, ¿verdad? No, no, vine hace ocho años cuando estaba en tercer año, pero gracias a Dios este año me graduó. ¿Y qué edad, qué edad tiene? ¡Tengo 27 años! ¡Un aplauso! Un ejemplo de superación, vamos a ver. Contéste lo más rápido que pueda sin pensarlo. ¿Qué pesa más, una libra de algodón o una libra de piedras? ¡Una de algodón! ¡Coco, co, 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 co! ¡Legal! Pesa lo mismo una libra de algodón y una libra de piedras, pero vamos a pasar a la próxima categoría, el español. Aquí vamos. Vamos a ver el mismo, el mismo u otro. Ustedes escogen uno solo. Vamos a ver. Es español. Y dice, la palabra dirigir, ¿en cuál es lleva el acento? ¡Rápido! La dos. ¡En ninguna porque no lleva a él! ¡Bruto! ¡Con, co, 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 velocidad! Vamos a ver, menos cinco. Seguimos, seguimos. ¿Quién es? Escojan a uno. Bueno, pues tú, dale. Ven tú. Vamos mal, ¿verdad? Escucha bien, dice. Zapatos, se escribe con S de solo, con C de casa. ¡Contesta, rápido! ¡Rápido! ¡Con, co, 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 con! ¡Oh! Zapatos, se escribe con Z. Y ahora vamos a pasar a la prueba de matemática y en lo que entra en nuestra pizarra, vamos a pasar con nuestra modelo, la bella Karen. ¡Excelente, Héctor! Muchísimas gracias Y vamos a pasar rápidamente A la competencia de talento Y el primer participante lo es Paola Soto De la Escuela Melón de Eresa Así que por 15 puntos Demuestra tu talento Excelentemente Muchísimas gracias Pasamos contigo Héctor Gracias Karen Y ahora vamos a la prueba de matemáticas Un representante de cada equipo por favor Vamos a ver Tienen 10 segundos Vente, vente No seas cobarde, vente Ok, tienen 10 segundos Para resolver este problema ¿Tienen celulares? ¿Tienen celulares? Sí, sácalo Deme su celular, deme su celular Pa' afuera el celular Pa' afuera el celular Ok Tienen 10 segundos Corriendo el reloj que empieza ya 5, 4, 3, 2, 1 Vente La respuesta es 15 Y ahora pasamos otra vez A la bella Karen Excelentemente Muchísimas gracias Héctor Y seguimos aquí En la competencia de talentos Y vamos rápidamente Con el estudiante De la Escuela Vocacional Greta Moore Claro que sí Claro que sí Por 15 puntos Demuestra tu talento Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me pelonara Y que sabas que tú Solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' por el melongo Pensando en ti En ti Mi corazón Excelentemente Pasamos contigo A los estudios Héctor Gracias Karen Y ahora vamos a escoger El ganador de esta tarde Con aplausos El público los va a escoger Vamos a ver Por la Escuela de Caguas Aplausos para Guadilla Definitivamente Han ganado A los muchachos De Caguas Realmente Fueron una Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimilla exa que echaron los muchachos. Hasta la próxima semana y siempre acuérdense que enséñame que aprendo. Oigan, ¿saben cuál es el...